Bien de grandes jugadores, mucha... ¿Por qué me dijiste que eras pobre? ¿Jamás? Espera... ¿Cómo la voy a enfrentar? Aparte de que Julie en realidad lo va... ¿Es en este lugar donde Juan...? Se juro que usted lo entiende. Entiendo completamente. ¿Chico? ¿Te gustaría ser? En sus últimos diez encuentros ya le había co... El dulce de leche... ¿No? ¡Gando feo! ¡Ah! ¡Grando buen! ...el manche de un tanto... ...de abajo del centro y decir... ¿Pode sí? Tiene caballos. No sé cuántos tiene él, pero... Tiene caballos. No sé cuántos tiene él, pero... ...se lo merece. ¿No? Tiene caballos. Tiene caballos. Tiene caballos. Tiene caballos. ¿Cómo el borde se hunde? Tiene caballos. Tiene caballos. ...ciclo de las manchas solares. ...sortinarias. y eso es lo que nos da esta máquina tus hijos merecen el ajuste perfecto las princesas y mi familia ¿sabes quién es la cita de esta motocicleta? y mi hermano favorito es el el canabote el malvado narrador supremo Eva el trasero para lograr una figura no sé ¿ya? ¿qué onda? Eva el trasero Eva el trasero Eva el trasero fue una buena mujer ¿cuánto necesito de ella? Eva el trasero así que hay un tercero en esto para ir a hablar hazle caso a Lu, Amy ok ok de acuerdo tu arquitectura solo casi debes llevar esto a Burger Rush salimos desde los 16 hasta los 10 la gran una cuarta y quinta cirugía la cuarta fue para que ¿qué pasa de mi mamá? bueno era con Santito la tragedia que marcó las vidas ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a pasar conmigo? 1, 0 2, 0 2, 0 3, 0 8, 0 8, 0 9, 0 9 10 10 1 1 1 1 que llevará el próximo lunes cuando se se llevó a gente perdón nuestra familia te pido ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hazlo hacer soy inteligente esa situación solo está cuando cuando tenga 6 años ¿no? bien y no hay el famoso subido mi amiga pero bueno familia amigas todo fluyó los equipos su trabajo se articularon y la casa de y la casa